El cúmulo abierto NGC 752 es un objeto astronómico situado en la constelación de Andrómeda. Los cúmulos abiertos como NGC 752 son objetos de interés para los astrónomos porque pueden proporcionar información sobre la formación y evolución estelar. Es visible a simple vista en cielos oscuros y limpios, un espectáculo impresionante.